Y seguimos avanzando La de Don Adelpo Gómez Cruz Y en la sabrosura Para la gente carnavalera y huartera La llevamos de nuevo, oiga Y es la tentadora banda ¡Sabrosura! Vamos a bailarlo Saboncito, saboncito, oiga Y es para la gente carnavalera, especialmente Para la charruda, nuestra Sebastián, esta ¡Uy! Vamos a bailarlo ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Qué bonito suenan estos clarins! ¡Mi Joshua! ¡A toda mi gente del Valle Teco, sus tradicionales murciadas! ¿Ya está mi querido? ¿Qué te quiero? Pues aquí andamos ¡Sí, señor! ¡Sabe! 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 Para mi raza huertera y carnavalera de corazón No se me confunda Somos y seguiremos siendo La tentadora Tentadora La brosura Y échale ritmo, échale una vueltecita Vuelta, vuelta, vuelta Eso nena, así menos Y nos vamos brinqueando con las manos arriba, 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 arriba El atentadora ¡Sauro Suda!